¡Toma! ¿Te lo buscaste? ¿Ah que sí? ¡Claro que sí! Pues bien, sepan ustedes que Marijabe es todo eso, pero además es un gran grupo de música segoviano. ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Y ahora, para seguir con esta parte de fiesta, demos paso al siguiente grupo. Su nombre es Bandina de Sarta, y viene desde Asturias. ¡Oh! Tierra de sida y de famada. Y en sus actaciones, siempre espontáneas, y que tienen gaitas, tambores, bombos y banderetas y acordeones y todo tipo de instrumentos musicales. Y con ello hacen que sus actuaciones sean lo que hoy tenemos aquí, ¡una fiesta! ¡Bienvenidos! Que se presenten ellos mismos, que estoy harto, yo ya les he visto a todos los nombres. ¡A la venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!